y defienda la Constitución y exija el fin de este estado de sitio. Asaltar el Capitolio, destrozar ventanas, ocupar oficinas, entrar a la sala del Senado, revolver los escritorios en el Senado, amenazando la seguridad de funcionarios revidamente elegidos. Esto no es una protesta, esto es insurrección. El mundo está observando. Como tantos estadounidenses, estoy sorprendido que nuestra nación, por tanto tiempo un faro de libertad y esperanza y democracia, esté en un momento tan oscuro.